Hola, ¿qué tal? Soy Mijal de Anichi y esto es lo más relevante en Noticias de Cine por WIPI TV. Los Oscar están dando voz a la gente con una nueva iniciativa que destacará la mejor película del año, determinada por el voto del público. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció que hasta el 3 de marzo, el público puede votar en Twitter por su película favorita de 2021, utilizando el hashtag OscarsFanFavorite o emitiendo una votación en la página web OscarsFanFavorite. Los participantes seleccionados también podrán ganar un viaje a la ceremonia de 2023, donde podrán presentar un galardón durante la emisión. La película ganadora como la película favorita de los fans se anunciará en vivo durante la edición número 94 de los Oscars, que se realizará el próximo 27 de marzo. Paramount está reuniendo de nuevo a la tripulación del Enterprise. En esta ocasión no se trata del elenco de la serie de los años 60, sino de los protagonistas del reboot de J.J. Abrams que debutó en 2009 y protagonizó dos películas posteriores. El estudio hizo el anuncio sobre la película durante su reunión con inversionistas, especificando que no ha cerrado los acuerdos con todos los actores, pero la idea es que Chris Pine, Zachary V, Simon Pegg, Carl Urban, Zoe Saldaña y John Cho retomen sus papeles. La nueva película de Star Trek se estrenará el 22 de diciembre de 2023. Kate McKinnon ha sido elegida para unirse al elenco de la próxima película de Barbie de Warner Bros. El largometraje live-action, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling en el papel de Ken, anunció recientemente la incorporación de América Ferrara y Simi Liu. Kate McKinnon es más conocida como miembro del elenco habitual de Saturday Night Live. Además de participar en la película de 2016 de Los Cazafantasmas y Bombshell, el live-action de Barbie, dirigido por Greta Weirgreif, aún no tiene fecha de estrema. John Cena, que acaba de protagonizar el éxito de streaming de HBO Max, Peacemaker, ha firmado oficialmente para protagonizar la próxima película de Coyote vs. Acme, de Warner Bros. El proyecto se basa en el personaje de los Looney Tunes, Willy y Coyote, y mezcla animación tradicional con live-action para dar vida al artículo del mismo nombre que fue publicado en 1990. John Cena será el antagonista de la película que está dirigida por Dave Green, más conocido por su trabajo como director en Teenage Mutant Ninja Turtles Out of Shadows. Warner Bros. planea estrenar Coyote vs. Acme el próximo 21 de julio de 2023. Es posible que Disney tenga planes de expandir Encanto en su propia franquicia, pero Lin Manuel Miranda no sabe cuáles son esos planes. La película estrenada a finales de 2021 fue bien recibida por la crítica y generó buenas ganancias en taquillas. Es por eso que el presidente de Disney, Bob Chapek, calificó la producción como el inicio de una nueva franquicia. Lin Manuel Miranda especificó en una entrevista que por el momento solo tiene ideas para una atracción de Encanto en los parques temáticos, pero no ha pensado que sigue para la familia Madrigal, ya sea una serie, una secuela o inclusive una versión de teatro musical.